María. Bueno, yo me llamo María y soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Yo voy a votar al BP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes, cuando acabemos la carrera, tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y, en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores. ¿Qué medidas para crear empleo y los jóvenes? Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho de emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María, que es, sobre todo los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Cuanto más sepas, cuando mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más te preocupes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Ahora ocurre una cosa que es grotesca, porque no se me ocurre otro calificativo, 42,5% de tasa de desempleo juvenil en España. Y ahora la señora Merkel viene aquí y dice que le va a ofrecer a los cualificados españoles que vayan a trabajar Alemania. Vamos, como hace 50 años, es una cosa verdaderamente dramática. Tenemos tres minutos.